Ahora que me voy Es el camino libre Nadie preguntará ¿Por qué tardaste ayer? ¿Y a dónde irás esta noche? Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nada te atará Aprótate a vivir Olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Aprótate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar historias Para poder salir Amor Ese es el amor, es creer Aprótate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de pie Música Aprótate a vivir Aprótate a vivir Olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Aprótate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Música Música Aprótate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cuestión de pie Música Aprótate a perder Música Música